Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a ir saludando a los que se van conectando. Hola, Javier. Hola, alguien dental. Mari Carmen. Vamos a esperar un poquito que se conecten más. Doctor Fernando. Hola, buenas noches. Hola, Juancho. Hoy vamos a tener un live bastante, bastante interesante en donde vamos a hablar de los diferentes tipos de ortodoncia que existen. Y pues les voy a adelantar un poquito porque luego se confunde mucho lo que es la ortodoncia con la endodoncia. Entonces, por si hay un poquito de confusión, les voy a aclarar. Hola a todos los que se siguen conectando. Me da mucho gusto verlos. La diferencia entre endodoncia y ortodoncia es que la endodoncia, recordemos, se realiza adentro del diente y es cuando la caries está muy avanzada. Entonces, para salvar el diente es la endodoncia. Y la ortodoncia, pues, se encarga en, pues, pocas palabras y prácticas de enderezar los dientes. Entonces, para que no haya confusión, eso es a grandes rasgos la diferencia entre estas dos especialidades de la odontología. Y, pues, bueno, entonces vamos a hablar hoy. Hola, Firaúl. Hola, Marisela. Hola, señora Arroyo. Vamos a hablar hoy de los tipos de ortodoncia que existen. Entonces, pues, bueno, la ortodoncia es una especialidad de la odontología. ¿Qué quiere decir? Que se estudia primero para odontología y luego se estudian dos años más para tener esta especialidad. Y, pues, se encarga de, pues, los dientes que no están en una correcta posición, colocarlos en una correcta posición y que haya una armonía entre los músculos de la masticación, la articulación temporomandibular, que es esta que se siente aquí adelante del oído, cuando uno abre y cierra, y también, pues, entre los dientes. Entonces, tiene que haber una correcta armonía entre estas tres, pues, sí, partes anatómicas para que sea una correcta ortodoncia, porque no solamente es enderezar los dientes. Puede haber dientes muy derechitos y, sin embargo, pues, tener muchos problemas en la parte de la articulación temporomandibular y esto puede provocar, pues, que haya dolores de cabeza muy intensos, que al abrir y cerrar brinque la articulación o incluso hay veces que, este, llega a haber ruido o tronido en la articulación e incluso los dolores van hasta la parte de aquí de la espalda. Entonces, pues, sí es una parte muy importante la de dejar una correcta mordida en cuanto a función y estética. Entonces, si nos vamos más profundo, no solamente es que me quiero ver con una linda sonrisa, sino que, además, lo que va a pasar es que, este, aparte de esto, este, vamos a devolver la función. Y, bueno, aquí, qué bueno, me gusta que empiecen a hacer sus preguntas. Esto es bastante, bastante bueno porque se vuelve más dinámico e interactivo y, entonces, este, todos aprendemos más. Aquí, este, nos preguntan que si duele hacerse la ortodoncia. Bueno, en tiempos anteriores sí era muy dolorosa porque el único material que existía para los arcos de los brackets era el acero y el acero es muy, muy rígido, muy duro. Y, entonces, pues, lo que sucede es que, pues, los movimientos eran con mucha fuerza, pero hoy existen materiales bastante nobles como es el nitinol, que, bueno, la fuerza de la... es bastante gradual y, entonces, los movimientos son lentos y suaves y, entonces, este, pues, la molestia es mínima. Aquí nos preguntan también, el señor Arroyo, que por qué se les llamaba frenos a los aparatos ortodónticos de antes. Antes se usaba mucho, bueno, yo sigo usando, pero a mí en lo particular no, no es algo que me gusta. Y, de hecho, les decían freno de caballo a algo que se llama Head Gear y, pues, porque simula esta parte de, de este, pues, sí. Son, pues, el aparatito que va por aquí afuera y se detiene acá atrás en la cabeza y, entonces, la gente ya de ahí, pues, pues empezó a asociarlo con esto del freno, ¿no? Del freno de caballo. No sé si queda cubierta su, su, este, su duda, señor Arroyo. Y también, ¿eh? Si tienen algo que aportar, que a todos no, que igual y no tenemos que saberlo todos, pues, entonces, sería excelente. Si tiene alguna otra causa por la que se les llamaban frenos y nos lo aporta, pues, sería bastante bueno. Aquí hay otra pregunta que nos hace Javier, que dice que, ¿por qué si mis dientes están derechos me canso al masticar? Esto sucede porque hay muchas veces que solamente se dedican a enderezar los dientes y, este, no se preocupan por la parte que yo les comentaba de la articulación y muchas veces la mandíbula queda atrapada en la parte de atrás porque queda caída la mordida y, entonces, la mandíbula para poder tener función, pues, tiene que irse ligeramente hacia atrás y esto provoca que haya, pues, sí, que se canse uno al masticar porque es como si a cada rato que masticáramos estuviéramos haciendo hacia atrás la mandíbula y, pues, esto causa, pues, que se cansen los músculos de la masticación. Entonces, habría que checar, este, esa parte. Aquí dice que si, es una pregunta que si es verdad que una mala mordida por dientes desviados afecta inclusive nuestra columna vertebral. Sí, y aparte también la parte del, este, freno de caballo que se utiliza mucho como hay veces va también aquí hacia el cuello. Sí hay problemas cervicales, este, fuertes y, pues, eso es lo que provoca problemas incluso de, de, a nivel de cervicales y también si no hay una correcta, este, si no hay una correcta, ¿cómo se llama? La mordida, lo que sucede es que, este, los músculos se van tensionando, es como si camináramos chueco y entonces, pues, no hay una correcta, no hay equilibrio en la tensión muscular y sí, sí puede afectar incluso a la parte de las cervicales que son la parte del cuello por la parte de atrás a nivel columna vertebral. Aquí preguntan, bueno, vamos a hablar primero de los brackets estéticos bueno, los tipos de ortodoncia que existen porque aquí ya nos preguntan acerca de los brackets estéticos pero antes voy a meter esta pregunta que es de Marisela en donde pregunta que si se puede enderezar una muela cuando ya la raíz está fuera habría que ver qué tan afuera está porque pues si realmente ya solo está detenido por la parte de la, por solo la encía pues es imposible habría que valorar qué tanto está fuera de la cortical quiere decir del hueso y para ver si es posible pues sí, regresarla a su base ósea bueno, les voy a presentar rápido para que surjan más preguntas me gusta mucho la parte que es de mucha interacción aquí les voy a presentar la parte de los tipos de ortodoncia que existen a grandes rasgos existen los brackets que van por afuera que son los que comúnmente vemos que son estos brackets son pequeñitos pero van por la parte de afuera son de metal si hubiese pacientes alérgicos a este metal existen los brackets que también son de oro porque pues en teoría los brackets, el oro es muy poco los pacientes que son alérgicos a esto también existen, de estos brackets existen los brackets estéticos los brackets estéticos hay de diferentes calidades como en todo en los brackets estéticos existen los que son de acrílico y aquí sí voy a responder a una pregunta que decían que si los brackets estéticos cambian de color si son de acrílico, sí si son cerámicos, no lo que puede ser un poquito una desventaja en los brackets estéticos cerámicos es que las patitas de los brackets donde se atoran por ejemplo las liguitas pues al ser cerámicos hay veces se empiezan a quebrar entonces también existen los brackets que van por la parte de adentro que son los brackets que se llama ortodoncia lingual y bueno, aquí estos brackets ustedes no pueden sentirlos pero pues son bastante filocitos y pues tendría que tener una tolerancia bastante grande el paciente porque de por sí la lengua cuando nos llegamos a morder es muy doloroso y pues por la parte de abajo la lengua es mucho más sensible entonces pues sí tendríamos que estar tolerando esta parte y pues los brackets hoy también existen los que se llaman de autoligado que son también metálicos pero hay menos fricción porque no hay este tipo de liguitas esto solamente es metal con metal y los movimientos son más rápidos y existe una maravilla que bueno, no es nueva pero en especial la ortodoncia digital pues sí tiene un respaldo de 20 años de investigación con más de 800 mil casos entonces realmente esto es una maravilla todo esto de lo digital ha avanzado impresionantemente y se llama Invisalign o sea, no solo son alineadores invisibles sino que esto ya es ortodoncia digital y esto es una maravilla porque miren, son con estos alineadores que sí, en efecto son invisibles de Invisalign y entonces lo que sucede es que solamente en los dientes no sé si se alcanza a ver aquí pero creo que no tanto se ponen sí, aquí se ve un ligero relieve se ponen ligeros se llaman attachments que son para este, para sujetar los alineadores y que no se nos boten pero esto es una maravilla porque no solamente es que se manden a hacer y ya sino que tiene todo un proceso les quería enseñar este tipo de ortodoncia porque es solamente una probadita porque nuestro siguiente live va a ser acerca de la ortodoncia digital esto tiene todo, toda una ciencia detrás hagan de cuenta que así como ustedes pueden ahora en muchas áreas tener home office pues es algo parecido lo que se hace y te evita estar sentado mucho tiempo en el sillón y el trabajo pues realmente nosotros lo realizamos en el en el programa los movimientos que queremos hacer y pues ya de ahí hacemos los planeamos el tratamiento y se lo enseñamos antes al paciente para ver si está de acuerdo con lo que conseguimos entonces tiene muchas ventajas bueno ya les platiqué de los tipos de brackets entonces aquí es una nos preguntaba Javier que si los brackets manchan los dientes los brackets no, no manchan los dientes lo que manchan los dientes es si el paciente tiene una pues sí una mala higiene lo que sucede es que los brackets van pegados y al estar pegados si no hay una buena higiene la placa dentobacteriana va como es ácida va disolviendo la parte del pegamento y pues debajo del bracket se va quedando atrapado de esa capa ácida y se desmineraliza el diente entonces quedan como como manchas blancas y eso es lo que provoca que se manchen los dientes aquí preguntan que si soy candidato a cualquier tipo de ortodoncia digamos que sí y no o sea sí porque pues cualquier tipo de ortodoncia la que el doctor les platica cuál es el que ustedes se comprometan por ejemplo en Visalign pues como él se retira si ustedes no se comprometen a este a usarlos por lo menos de 22 a 23 horas al día y tienen y este bueno eso ya les voy a platicar más de esto en la siguiente vez pero si no se comprometen a utilizarlos de 22 a 23 horas al día pues lo que sucede es que pues no van a a conseguir pues los movimientos como están planeados en tiempo y forma entonces y bueno también tiene el doctor que explicarles las ventajas y desventajas y pues hay algunos casos en que si la mordida está caída pues sí es conveniente utilizar algún otro tipo de ortodoncia y pues sí no todos son candidatos a todos los tipos de ortodoncia esa es la realidad aquí nos pregunta Margarita que si son que si los brackets que son internos o sea los linguales se pueden poner en los dientes de arriba o solo abajo no sí también en los dientes de arriba se ponen por en los de arriba y en los de abajo pero es muy buena tu pregunta porque en algunas ocasiones hay este hay mordidas muy profundas entonces si yo coloco los brackets por adentro pues entonces al morder en teoría se despegarían al igual que si están profundas y los colocamos por fuera la mordida también es muy profunda se despegan por eso es que hay que utilizar a veces aparatos extra o aditamentos extras para levantar esa mordida y que no se boten esos brackets y nos permita trabajar tenemos otra pregunta que es que si lastiman mucho los brackets que van por dentro de hecho sí de hecho yo les comentaba que son bastante filocitos pero bueno esto ya lo platica el doctor con el paciente y si el paciente está dispuesto a asumir ese pues sí ese esa situación pues entonces está consciente y va a cooperar de la mejor manera pero en realidad es que si si la lengua de por sí les comentaba al morderse la lengua duele imagínense en la parte de abajo de la lengua que es más suave y está como en constante contacto pues lastima un poquito más ¿no? esta es muy buena pregunta que si se puede comer con los alineadores puestos no no se puede es lo único que no se puede hacer es por eso que se utilizan de 22 a 23 horas al día si puedes tomar líquidos por supuesto se puede tomar líquidos pero lo único que sí no se puede es este masticar con ellos aquí Marisela nos pregunta que cómo se decide qué tipos de brackets son los indicados pues de acuerdo a los estudios que se tienen que hacer antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia eso es súper importante antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia lo que tenemos que hacer es pues a mandar hacer unos estudios que constan de radiografías fotografías bueno ya no son modelos de estudio en mi caso yo mando hacer el escaneo digital y entonces ya puedo ver el paciente su boca girando los modelos desde cualquier ángulo que yo lo pueda ver lo quiera ver y este pues todo eso es muy importante sobre todo las radiografías las radiografías son también algo de suma importancia porque ahí podemos ver el tipo de crecimiento del paciente la altura de hueso tamaño de raíces si no tenemos dientes supernumerarios o terceros molares que nos impidan generar los movimientos que necesitamos entonces de acuerdo a estos estudios es que sabemos qué tipo de ortodoncia es este pues la más indicada para el paciente aquí nos pregunta el señor Arroyo que muy buena pregunta en los tiempos de tratamiento con respecto al sistema tradicional llámese brackets que van por fuera brackets que van por dentro ¿sí? contra Invisalign si se acortan los tiempos de tratamiento porque son movimientos que se van haciendo por ejemplo se va cambiando cada alineador cada semana entonces son movimientos pequeños pero muy continuos si el paciente por supuesto es disciplinado y entonces si acorta los tiempos de un tratamiento y pues bueno tiene muchas ventajas que platicaremos en el siguiente live pero en realidad sí tiende a cortar más los tiempos si el paciente es disciplinado la ortodoncia trata solamente que mis dientes se vean derechos bueno una buena ortodoncia se preocupa por la estética y la función la estética y la función quiere decir que además de que mis dientes sean derechos que eso estén derechos que eso ayuda bastante que quiere decir que si están derechos los dientes es más fácil tener higiene y al tener la higiene pues hay menos riesgo de caries y además al tener una correcta masticación pues no tenemos problemas digestivos ¿no? porque al estar los dientes en su posición trituramos bien los alimentos y pues hay una buena función incluso digestiva pero ¿qué pasa si por ejemplo solamente me preocupo por la estética y no por la función? pues lo que comentábamos hace rato que incluso puede haber problemas de dolores de cabeza muy fuertes o que se cansen al masticar entonces realmente pues sí es muy muy importante la parte de este de volver estética y función la verdad es que a mí me gusta muchísimo que pues sí los pacientes los pacientes y todas las personas se conectan interactúan y pues todos aprendemos bastante la realidad es que este pues pues me gusta que participen aquí nos pregunta hola Clau ¿cómo estás? hola doctora Evelyn Clau nos pregunta cuál es la edad máxima para que una persona sea candidata a brackets es muy buena pregunta no existe una edad no existe una edad máxima la realidad es que lo ideal sería la prevención y bueno también esto es un tema que vamos a tratar porque no hay mucha difusión si hablamos de prevención pues lo ideal sería empezar a los niños entre 6 y 8 años con la ortopedia porque bueno damos más estabilidad a un tratamiento y lo que sucede es que pues estamos invirtiendo en nuestra salud a largo plazo porque sucede que hay personas que luego llegan y se tiene se tiene no es porque quieran o sea se tiene que realizar el tratamiento de ortodoncia porque de lo contrario tienen problemas muy graves de la articulación ajá puede ser que haya dolor puede ser que haya este que haya ruido a la hora de abrir o cerrar o incluso hay gente que bosteza y se queda sin poder cerrar la boca porque ya es un daño que hay en la articulación y bueno eso puede suceder pero aparte si he tenido pacientes que en realidad este he tenido que hacer la 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 ortodoncia porque pues sus dientes ya están bastante fuera de hueso y entonces bueno las raíces ya están y se mueven entonces para salvarlos hemos tenido que hacer en algún momento pues la ortodoncia y es la única forma en que la persona conserve sus dientes entonces no existe una edad máxima pero lo ideal sería la prevención muy buena pregunta Clau Javier nos pregunta que si es necesario hacer estudios previos para iniciar un tratamiento de ortodoncia si ya les comentaba que son súper súper importantes y no se pueden brincar estos estudios aquí nos preguntan también que alimentos debemos evitar comer para que los brackets se conserven en buen estado y pues que también yo añadiría que no se despeguen los alimentos que debemos evitar comer son como por ejemplo las nueces todo lo que son semillas todo lo que son semillas por ejemplo los elotes yo les digo a mi paciente elotes no pero si te gustan mucho los sustituyes por esquites la zanahoria la jícama cruda pues de preferencia rallada o en tiritas la manzana no te la vas a comer a mordidas sino que la puedes partir en gajitos o en tiritas entonces en realidad es que tú en general debes evitar o bocados muy grandes o todo lo que sea muy duro porque a la hora de morder lo que vas a provocar es que se bote el bracket y luego pues resulta que como anécdota les voy a contar que los pacientes dicen que yo les digo que el caldo de pollo es malísimo porque siempre todos los pacientes se me despegó y estaba tomando o sea estaba con un caldo de pollo con un caldo de pollo entonces el caldo de pollo es malísimo porque todos los brackets se despegan con un caldo de pollo o con una quesadilla con tortilla recién hecha entonces este pues la realidad es que este pues no no se despegan así los brackets pero algo que sí es cierto es que si incluso con esos alimentos que acabo de mencionar los evitan pero no hay una buena higiene la placa dentobacteriana sí despega solito el bracket o sea es decir si tú dejas toda esa masita alrededor puede ser que en la mañana despiertes y ya esté despegado el bracket eso sí es cierto pero porque no hay una buena higiene espero haber respondido bien esa que haya aclarado tu duda Margarita el señor Arroyo dice que si existe la posibilidad de que aún terminado un tratamiento de ortodoncia algún diente puede desviarse sí claro por supuesto que sí se puede desviar si no se colocan retenedores los retenedores son el otro 50% de éxito una vez logrado un tratamiento de ortodoncia por eso a mí me gusta poner los retenedores fijos en la parte de abajo porque así yo no dependo de que el paciente use o no sus retenedores entonces y bueno ya el retenedor de arriba lo pongo en la parte de este lo pongo pues sí removible que se puede quitar y poner y pues hay más estabilidad y me ha dado muy buenos resultados es súper súper importante la parte de los retenedores porque no es que esté mal hecho un tratamiento de ortodoncia sino que si nosotros no tenemos no se ha terminado o sea hicimos movimiento de dientes y raíces y si no se ha terminado de este de formar el hueso alrededor de la raíz sí porque esto lleva tiempo de hecho si por curiosidad alguna vez les han sacado algún diente y toman una radiografía después de tres meses se sigue viendo ahí el hueco de la raíz entonces imagínense cuánto tiempo tarda en formarse el hueso entonces nosotros seguimos movimiento de raíz y de diente porque de lo contrario si no te llevas la raíz y el diente juntos pues tú lo dejas inclinado cuando quitas bracket se regresa el diente hacia donde está la raíz entonces los retenedores son de suma importancia para que los dientes no se muevan después del tratamiento sobre todo el primer año posterior y bueno una pregunta muy frecuente aunque no la hayan dicho es cuánto tiempo tengo que usar mis retenedores los retenedores se usan de por vida o sea de por vida el de abajo es fijo entonces todo el tiempo tiene que estar y los de arriba lo único que varía es la intensidad de uso al principio y luego ya los meses subsecuentes pero sí de por vida porque los músculos tienen memoria y pues no vamos a alterar en unos meses o en un año la memoria de los músculos que ya lleva pues no sé 15, 20 años entonces en realidad es que los retenedores son de por vida aquí Clau nos pregunta que si es indispensable usar un cepillo especial para brackets aquí yo les platico siempre a mis pacientes que bueno si hay un cepillo especial para brackets en lo personal yo en mi experiencia nunca utilicé un cepillo especial para brackets cuando yo tenía brackets es como el paciente se sienta más cómodo la realidad es que yo sí les enseño cómo cepillar los brackets pero si aún así ellos sienten que se les dificulta la higiene existe cepillo especial para brackets y también existen muchos complementos como son en los cepillos interdentales que además pues nos ayudan a cepillar entre los lo que haya podido quedar en medio de los brackets entonces eso es ya a como se vaya acomodando el paciente y lo vayamos comentando entre cada cita ¿no? para es indispensable tener una buena comunicación con el paciente para que pues vaya de la mano y también se sienta motivado en su tratamiento la realidad es que siento que el saber acerca de todo esto de ortodoncia pues es un mundo maravilloso la realidad es que hola Nadia la realidad es que me me gusta compartirles todo esto para que ustedes también sepan mucho más de este tema aquí nos están preguntando que si los ruidos articulares después de la ortodoncia ¿por qué factores son producidos? bueno en realidad la ortodoncia no debería de provocarlos más bien es que si no sé si estoy entendiendo bien la pregunta no sé si después del tratamiento que se dan los ruidos o ya existían los ruidos antes pero bueno en realidad los ruidos articulares se forman porque hay un problema en la articulación la articulación les voy a platicar muy simple todas las articulaciones son del mismo principio y algunos de ustedes seguramente han escuchado lo más común es que las personas se dañan la articulación que es la rodilla bueno todas las articulaciones son donde doblamos o sea el codo la rodilla en los dedos la muñeca si todas son individuales es decir si yo quiero doblo un brazo y el otro lo estiro pero la articulación más compleja es esta porque yo no puedo abrir un lado de la boca y el otro dejarlo cerrado esta articulación trabaja en conjunto entonces si yo tengo mis dientes chuecos o si fui al dentista y de repente me pusieron una corona y me quedó alta o una resina y me quedó alta entonces de repente si choca primero de este lado el otro lado tiene que subir más para que también tenga función porque el cuerpo trata siempre de devolver la función y la realidad es que esas compensaciones son lo que van dañando la articulación entonces ¿qué quiere decir? la articulación es hueso hueso y en medio hay un cojín que es como un amortiguador y entonces amortigua que no choque hueso con hueso adelante van ligas que son los ligamentos y atrás también si no tengo una correcta función en lugar de morder sobre el cojín muerdo sobre las ligas que son los ligamentos se pueden perforar y entonces es por eso que entre que brinca el menisco o no lo brinca por eso se producen esos ruidos articulares entonces pues en realidad es que una vez que ya hay daño en la articulación esos daños ya no son reversibles se puede corregir lo que lo está provocando y que no avance más pero ya no son reversibles este aquí margarita dice que si el cepillo es muy duro hay riesgo de que se despegue algún bracket pues no pero el cepillo no debe ser duro porque bueno a menos que tú le pegues accidentalmente eso si fuera duro o suave si con el cepillo por cepillar muy rápido le pegamos al bracket sí sí existe el riesgo pero si es duro no simplemente que no va a haber una buena higiene y además un cepillo duro no es recomendable porque el cepillo duro desgasta la superficie del diente y también daña las encías y también dependiendo y más aún como sea tu técnica de cepillado entonces las encías se van como protegiendo y se retraen que quiere decir que se suben o se bajan dependiendo de si están arriba o abajo los dientes y queda expuesta puede quedar expuesta la raíz del diente y qué sucede con eso si queda expuesta la raíz del diente lo que sucede es que vas a tener una sensibilidad tremenda a lo frío lo caliente lo dulce entonces en realidad el cepillo si hay o no hay brackets no debe ser duro la realidad es que creo que hemos tenido así como una plática amplia sobre los tipos de ortodoncia siento que la próxima va a ser algo súper importante muy interesante más bien no sé si ya hayan escuchado hablar de la ortodoncia digital y la realidad es que va a estar súper súper interesante porque les voy a platicar cómo es que funciona cómo es que se hace un diagnóstico cómo es que se hace un plan de tratamiento y cómo funciona la interacción con el paciente va a ser algo súper súper interesante no se lo puedan perder si pueden recomendarlo a más personas para que más personas se enteren estaría excelente la realidad es que me gusta mucho interactuar con ustedes les agradezco que todos los lunes estén aquí con nosotros a las 9 de la noche hay diferentes lives es todo los lunes corran la voz y porque aparte vamos a empezar a implementar la parte de que si te quedas hasta el final del live yo voy a estar haciendo como durante toda la semana preguntas sobre el live y puede ser la primera persona que complete todas las preguntas correctas pues vamos a tener pues ya sea una limpieza que se gane una limpieza o tendremos diferentes dinámicas entonces la realidad es que la idea es ir haciendo crecer esto para que más personas estén informadas para darle difusión a la prevención y pues para que conozcas que la odontología sí puede salir barata y estar sano y con buena calidad entonces la realidad es que gracias Marisela que está excelente el tema la realidad es que este pues vamos a hacer que esto se difunda porque la realidad pues porque es una inversión en tu salud o sea conforme va pasando el tiempo todo se va deteriorando pero si tú vas dando mantenimiento pues realmente es que la inversión es muy poca me da mucho gusto el que me hayan acompañado me gusta mucho verlos cada lunes interactuar con ustedes y pues me encantaría que me aporten los temas que les gustaría que que este que abordáramos gracias que les encantó el tema me gusta mucho que que les aporte y pues yo espero el siguiente lunes con mucho gusto verlos aquí de nuevo y pues les dejo un abrazo y que la realidad es que gracias Clau la realidad es que aquí nos vemos y pues si tienen alguna duda siempre estoy en la mejor disposición de responderla este manden mensaje directo y con mucho gusto todas las dudas las respondemos les dejo un abrazo muy grande que la pasen muy bien y que pues estemos en contacto que tengan un bonito inicio de semana nos vemos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo